Hola, mi nombre es Mima y los invito a participar con bicirregios, con zombies, se van a divertir bastante, tómenlo como para salud, para mejorar su estado de ánimo y aparte para ahorrar gasolina. Hola, soy Juan Carlos, los invito a que participen con biciernas todos los miércoles a las 7 y media, va a recorrer las calles de San Pedro, las calles de Monterrey, es una actividad muy bonita, haces ejercicio, convives, te desestresas, ahorras gasolina y te la pasas, me pago. Soy Gerardo Núñez Noriega, soy parte de Tigre Bici junto con Raquel Treviño, somos un colectivo de gente universitaria, tanto estudiantes como maestros, empleados, que buscan la inclusión de la movilidad no motorizada en todos los campos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, tenemos varios métodos de contacto en las redes sociales, es Facebook Tigre Bici, Twitter también es Tigre Bici o si gustan escribirnos un correo es bici.uanl arroba gmail.com. Buenas noches, mi nombre es David Ruiz, pertenezco al colectivo Bicirregios de Escobedo, nosotros hacemos actividades con diversas familias, hacemos paseos dominicales por la mañana, a las 10 de la mañana, también estamos trabajando con municipios para que se formen más vías para los ciclistas y más seguridad para ellos. Nuestras formas de contacto nos pueden contactar en bicirregios.com, bicirregios arroba gmail.com o en nuestra Face como Bici Regios o en Twitter como Bici Regios también. Los invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Universidad de Sendero, el metro los deja a 3 metros ahí en la estación Sendero. Listo, hola, me llamo Carlos Daniel Salinas, soy del grupo de Zombies en Bicicleta de San Nicolás, nos juntamos los martes a las 7 y media y salimos a las 8 en Las Arboledas, en La Fuente. Somos un grupo de San Nicolás que tratamos de promover el ciclismo urbano aquí en la ciudad, los invito los martes a que asistan. Forma de contacto. Ah, forma de contacto, si les gusta checar en el Facebook estamos como Zombies en Bicicleta. Es todo, gracias.